El periodo de los años 60 y 70 es riquísimo en documentos. Vamos a la Biblioteca Nacional, está todo lo que vos podés necesitar como documento de reconstrucción. ¿Sobre terrorismo de Estado? No, pero por eso yo el terrorismo de Estado lo excluyo. Aparte. El terrorismo de Estado lo excluyo. Digo, el terrorismo de Estado, para la prueba contra el terrorismo de Estado, necesito del testimonio. Excluyo de mi libro. En este libro no está considerado el terrorismo de Estado. Está considerado el pasado político, revolucionario, cómo reconstruir ese pasado. O sea, el contexto donde después surge el terrorismo de Estado. Bueno, no solamente el terrorismo de Estado, surgen las actividades violentas y en muchos casos asesinatos de la guerrilla y luego el terrorismo de Estado. Lo que estás diciendo, Beatriz, es que todavía no se discutió esa época como debe discutirse. No está discutida, sin duda, no está discutida y por eso yo tengo muchas reservas sobre cómo avanzar en un museo de la memoria, porque aquí no hay una memoria compartida, aquí no hay una memoria compartida y va a haber que, yo creo personalmente, va a haber que esperar algunos años para poder establecer un cierto acuerdo sobre el pasado. Ese pasado incluye, sin duda, ideas, que eran ideas progresistas, ideas igualitarias, pero también incluye una violencia sobre la cual va a haber que acordar un balance. Bueno, esto me remite, yo recordaba, mientras leía tu libro, tu libro anterior, que también lo traje, lo tengo acá, La pasión y la excepción. Algunos se deben acordar que estuviste en el programa cuando salió este libro. Y ahí sí vos usás la primera persona al principio para decir... Ah, bueno, cuando yo digo, sí. Cuando vos decís que formás parte de una generación marcada por el peronismo, el peronismo revolucionario, y textual dice Beatriz, festejé en primera persona, festejé el asesinato de Aramburu. Más de 30 años después, la frase me parece evidente, muchos lo festejaron, pero tengo que forzar la memoria para entenderla de verdad. Y lo que hago es forzar, no mi memoria, sino ir a la historia. Claro. Es decir, tomo los testimonios en primera persona de los montoneros, pero son de ellos, y yo, desde una perspectiva que ya es externa a esos testimonios en primera persona, hago una operación que es una operación de la historia. Además, yo te agradezco que hayas leído esa frase, porque yo te diría que la frase, festejé el asesinato de Aramburu, yo no sé si ese libro es bueno o malo, si vale la pena o no, o será olvidado o pasado mañana. ¿Cuál, la pasión y la excepción? Sí, cualquiera, no importa. Pero lo que sé es que... No salió mi opinión, me pasó un libro extraordinario. Pero esa frase, festejé el asesinato de Aramburu, esa frase no la escribió nadie. No. Esa frase no la escribió nadie. Porque esas son las operaciones de la memoria, que uno no quiere colocarse en un lugar donde hoy no le gustaría haberse colocado. El contexto de la época no era un contexto que, qué sé yo, que evaluara la idea de la democracia, por ejemplo, no era una idea que se debatiera para nada. El término derechos humanos tampoco. Tampoco. Entonces hay que verlo en ese contexto. Hay que verlo en ese contexto de dos maneras. Por un lado, para entenderlo, para entender la época, hay que entender las ideas de la época, que son ideas que efectivamente no tenían nada que ver con nuestra concepción actual de derechos humanos. Al mismo tiempo no hay que abandonar las ideas que hoy uno tiene para mirar ese pasado. O sea que hay que mirarlo con dos ópticas al mismo tiempo, cosa que es muy difícil de hacer. Por eso decís que no alcanza el testimonio. Porque el testimonio lo estás escribiendo hoy sobre quien eras hace 30 años. Sí, pero además, ¿cuánto escamoteo de lo que escribo hoy sobre quien eras hace 30 años? ¿Por qué tengo que creer eso? Digamos, ¿por qué tengo que creer si yo sé que esas operaciones de escamoteo son operaciones típicas de la primera persona? La crítica literaria hace 40 años que ha puesto en cuestión la autobiografía, en el sentido de que un sujeto que escribe una autobiografía no dice una verdad. Dice algunas cosas verdaderas y otras... Como género literario, de otras maneras puede ser muy interesante. Ah, obviamente. La primera persona como género literario es fascinante.